Hola, figura afección. Hola amigos, qué gusto poder estar con ustedes otra semana. Yo soy Marscat y el día de hoy les tengo mucha información para nuestras cápsulas InfoGeek. Pero antes, no olvides suscribirte al canal de Oli Figuras de Acción y activar la campanita, así recibirás las notificaciones de nuestro contenido. Ahora sí, llegó el momento de tu dosis de InfoGeek semanal. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Empezamos con noticias de la San Diego Comic Con, la cual se realizará del 23 al 25 de julio y esta vez será igualmente at home, ya que a pesar de que su país de origen está en una etapa avanzada de vacunación, los organizadores de todas formas quieren mantener este formato que surgió desde el año pasado. Una de las principales novedades es que las editoriales y productoras relacionadas a Marvel Comics y DC Comics no formarán parte de este evento, ya que, como el año pasado, éstas tendrán sus propios eventos y esto podría durar por muchísimo tiempo. Aunque igual, si tú quieres saber más sobre la San Diego Comic Con, no dudes en seguirlos en su canal de YouTube. Recientemente se dio el evento de la WitcherCon, CD Projekt y Netflix se han aliado para traernos un evento digital que celebra el legado de The Witcher, la serie que ya conocemos y la siguiente temporada que se encuentra ahora mismo en producción y desarrollo. Dos retransmisiones dedicadas al universo de fantasía en el que Geralt se juega al cuello, cosas que son realmente sugerentes para los amantes de la fantasía y los RPGs. Desde el principio contábamos con que la segunda temporada de The Witcher, serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill, sería el plato fuerte del evento. Y la espera valió la pena, pues se ha confirmado de manera oficial que los siguientes episodios tendrán lugar el 17 de diciembre. El propio Cavill ha compartido su entusiasmo sobre el universo de Sapkowski en una charla distendida sobre los videojuegos, los libros y eslodaje, aunque por obvias razones no se ha explayado demasiado en lo que podemos encontrar en ella. Y en noticias de Marvel, finalmente se estrenó Black Widow. Después de casi un año de retraso, la película ha llegado tanto a cines como a la plataforma de Disney+. Quienes la han visto ya han expresado distintas opiniones, y si bien es cierto la película parece estar un poco alejada de las fases mostradas en sus otras películas, sin duda alguna han optado por darle un cierre con broche de oro a Natasha Romanoff. ¿Y tú ya pudiste verla? Cuéntame en los comentarios. En noticias de DC, Batman Largo Halloween tendrá secuela y llegará en el mes de octubre. Después de la película animada del mismo nombre, nos darán un adicional en cómic, el cual justificaría eventos a ver próximamente. La historia sería después de esos inicios detectivescos del Caballero Oscuro y su lucha final ante miembros de la mafia y la nueva cepa de villanos en la ciudad. Zack Snyder va a realizar un nuevo proyecto para Star Wars. Level Moon es el nuevo proyecto cinematográfico del director Zack Snyder, conocido por películas como Zack Snyder's Justice League 300, Batman vs Superman o su más reciente Ejército de los Muertos. Se trata de una idea creada años atrás por el mismo Snyder para la saga de Star Wars, pero que nunca prosperó. Y es que la compra de Lucasfilm y la propia franquicia galáctica por parte de Disney truncó varios proyectos de futuro para Star Wars. Ahora, Zack Snyder confirma junto a Netflix que Level Moon será una película de ciencia ficción que arrancará su rodaje en 2022. Esta nos contará la historia de una pacífica colonia situada en los confines de la galaxia, que ve su existencia amenazada por las tropas del tirano Belisarius. Los habitantes de dicha colonia confiarán en una misteriosa mujer para que reúna a un grupo de guerreros que le pueda hacer frente al ejército invasor. Tristemente, por el momento aún no hay información de su posible reparto. Pasamos a noticias de videojuegos. El pasado 8 de julio, League of Legends dio inicio al evento Sentinelas de la Luz, el más esperado del juego que dará a continuación a la trama del Rey Arruinado. El evento estará disponible hasta el 10 de agosto y nos traen nuevas skins, tanto para los Sentinelas de Luz como para los Arruinados. De igual forma, nos traen a un nuevo campeón que formará parte de los Sentinelas. Este es Action. También en forma de crossover, pusieron skins para las armas en el juego de Valorant, con esta temática de Luz y Arruinado. En este caso, las armas se denominan Ruination. Mientras tanto, Genshin Impact anunció que su siguiente actualización será la 2.0, lo que nos indica que esta será bastante significativa y traerá cosas grandes, como la primera adición de una nueva región, Inazuma. Por consecuencia, habrá nuevas historias, armas, NPCs y obviamente nuevos personajes importantes para la trama principal. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta semana. Les recuerdo que se suscriban a Oli Figuras de Acción y a mí me pueden encontrar en redes sociales como Marchcat Cosplay. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.